El Ayuntamiento de Pamplona ha ejecutado el primer paso peatonal permeable en nuestra ciudad a través del área de proyectos estratégicos, movilidad y sostenibilidad dentro de su estrategia Go Green Pamplona de transición energética y cambio climático. El paso peatonal es permeable porque permite el tránsito de los peatones de manera fluida, sin interrupciones y sin riesgo, a la vez que calma el tráfico, haciendo que los coches no puedan aproximarse al cruce si van a más de 30 km por hora. De esta forma se consigue mitigar y reducir las emisiones debidas al transporte. Por otro lado, es una intervención adaptativa porque se sustituyen plazas de aparcamiento y asfalto por jardines que permiten filtrar el agua de lluvia. Integra tanto la mitigación del cambio climático, el evitarlo, como la adaptación de nuestra ciudad a sus efectos.